POWER BEATS Llegamos nuevamente con la lírica selecta Pa' la reta que se meta, venimos tirando el boom Resistencia, condición de la jungla, el más cabrón El lírico más auténtico, MC de corazón El caso dramático, para MCs de plástico Practiquen sus rimas que su estilo suena básico El mío tiene métrica y el suyo suena errático El mío está perrón y el de ustedes suena mítico Con rey más preciso me deslizo sobre el beat Con permiso, ahora me paso los destrozo Oh shit, men, vengo a masacrar y no hablar no más al peso El peso que manejo los deja como pendejos Vengo despacio pero paso firme y seguro llegar a la cima Metiendo el verso que suena potente y a huevo que estoy por encima De raperillos falsos que solo hablan basura Underground represent, es mi cultura Sigo metiendo el estilo, yo ya me quité el seguro Tirando rimas perfectas pa' pegarlos contra el muro Represento a Monkey Records, papá, somos los duros Aquí por vato calado que si le metien bien duro Así somos, matamos con rimas y no con plomo Aplastamos a la compa y los dejamos como nomos Algo bien, nosotros siempre andamos al cien No hay alguien que nos compare Si hay, díganme, quieren pop a carlo Con dos, tres rimas a masacrarlo Quitarlo del camino y de la jugada sacarlo Así es, no pueden con nosotros como ves Somos los MFR provocándoles estrés D, el choro es flow en si mayor y el shake Andamos callando a varios cuando apenas nos dan play D, el choro es flow en si mayor y el shake Andamos callando a varios cuando apenas nos dan play Matando a los novatos que se la pasan Hablando no hace nada, no hace nada Se la pasa, blafameando Que irritable me ha salido Ese vato que es novato Que no habla, que no canta Pero parece canario No conozco la maldad Pero le doy un putazo Para aliviarle el alma A ese vato que es novato Que no suene en la calle Que reviente de este lado Con mis compas camaradas De este barrio con la trece Somos pocos pero locos Y zafados de este coco No se enrede ni se espante Que mi voz está en los ayer Para callar a un cobarde Que putazo te he metido Con puro ala labrerío De mi boca eso me sale De mi cerebro me naces Yo de cora yo te digo Que eres un hijo perdido No sabes que es un rapper No sabes que es un gaste Pero si te lo digo Que eres puto ignorante Un tiempo ausente Pero llego recargado El tiempo ha pasado No hay ni por qué recordarlo Con los dedos de la mano Cuento a los que están conmigo Mi amigo Aquí no se crea padrino El primer trago pa'l piso Por los que ya se han ido El segundo para mi Para seguir con lo mío Con cuidado por la esquina Compa Puedes notarlo Michas de drogas se venden Y es lo de diario Diario sirenas cantando Sean patrulla su obituario Barrio bajo carnal Y te lo cuento rimando Es cruda la realidad Yo te hablo pura verdad Las mentiras salen claras No me vas a contar Apuesta contra tu suerte Y lo podrás notar Nadie la debe por ti Más lo tendrás que pagar Carnal Apuesta contra tu suerte Y lo podrás notar Nadie la debe por ti Más lo tendrás que pagar Carnal Salva a contestar Tu MONP One Si te agarras que pagar Vas a contar No vamos a contar Tenemos que pagar Targa Nay Y la verdad Impùy Confإ Desert Conta tu choisias